Buenas tardes y bienvenidos a un directo de Minecraft ¡Niños! ¡Cállaros ya, eh! Es que no me dejan ni hacer directo a gusto estos niños que tengo secuestrados aquí Los niños que dan dislike a los vídeos que los voy secuestrando y los tengo aquí en mi casa ¡Tomad un trocito de queso! ¡Qué felices se ponen, de verdad, cuando les tiro un trozo de queso, es increíble, eh! Eh, vamos a entrar a Karmaland, vamos a ver cómo está el mundo ¡Ay! Porque la verdad es que da bastante terror, bastante miedo El agujero creo que ha crecido hasta niveles insospechados ¡Uy! ¿Estoy aquí? Es verdad que me desconecté aquí, voy a ver si tengo... ¡Oh! ¡Qué bonito esto, eh! Le voy a dar una rata a Willy, creo que Willy está conectado, ¿no? ¡Eh! A ver, ¿sí entra Fargan? ¡Hola! Pero bueno, Fargan, ¿qué tal? Eh, bueno, pues aquí, Willy, aquí Con miedo, como siempre, como de costumbre, pero bueno Es normal, yo no he visto todavía cómo está... ¿Cómo está la zona de Abre la maña? La zona de arriba está bastante Complicada. ¿El hoyo? Sí, voy a verlo ahora, pero creo que sí Voy a ver el hoyo también Oye, ¿cómo fue tu misión De Karmaland? ¿Tu misión que tuviste? ¿Cómo fue? Terrible, Willy, terrible Unos cazadores furtivos Habían secuestrado A los animales del Zoológico ¿Y tú fuiste a salvarlos? Y fui a salvarlos y los rescaté Y gracias a rescatarlos Me dieron una mascota Conseguí rescatar a una mascota que por cierto No sé dónde está, la verdad Yo tengo un compañero Un viejo conocido Yo tengo un compañero también Pero no sé dónde está Fargan ¿Tú te acuerdas que Construí una Torre de obsidiana indestructible? Sí Pues ya no está Pues no sé ¿Y eso? ¿Pero no dijeron que la obsidiana era indestructible? La obsidiana era indestructible En teoría O al menos El agujero no podía absorberla Willy, ¿puedes venir al campamento? Un momento Voy al campamento ahora mismo Y vamos a llorar juntos Porque es increíble esto Yo ni siquiera he visto Cómo está el agujero O sea, ni siquiera Vale, vale Voy al campamento Porque vas a flipar con el Hoyo negro Por favor Ven al campamento Porque por lo visto Han puesto cosillas nuevas Pues yo he perdido a mi mascota Willy Igual la tienes que volver a contratar Pero es que no sé dónde está Bueno, no pasa nada La tenía aquí Me he despertado aquí en el campamento Porque me quedé con zorrita a dormir Y he perdido la Sí, te la pueden haber robado cualquier rata de cámara ¿Qué dices? Sí Esto es típico Típico de las ratas Aquí no habrán entrado Habrán visto aquí a la mascota La habrán contratado Y la habrán hecho de todo La han puesto mirando para Vamos, para casa de Auron Pero la tienen que contratar con ratas Bueno, pues tendrán ratas Habrán conseguido ratas No, porque mira Las ratas son estas Son especiales Ah, pues es verdad Ratas sin procesar Pues... Como una red ¿Qué ratones, tío? Te han robado a tu mascota ¿Cómo era tu mascota? ¿Alguna rata? ¿Has visto esto, Willy? ¿Has visto esta camiseta? Mira esa camiseta ¿Qué le pasa? Ponte esa camiseta Mira ¿Qué pasa? ¿No te ves? Fargan, es una rata, hijo Eh, me ha matado ¿Pero qué dices? ¡Pero Fargan! Tienes a todo el pueblo Pisándote la cabeza ¿Pero por qué me pegan los del pueblo? Dile a Willy Que le mande un besito Y decir... Fargan, yo ya tengo 24 millones Por favor, Fargan Eh, no, sí Tienes que desconectar Del server No, 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 no No puedo Tú sabes la muchedumbre Tienes que haya paleándote aquí, Willy Fargan, no, acércate Vale, espera, espera, pero corre, corre Te estás pisando la cara No, me lo estoy leyendo Lo estoy intentando, Willy Pero te estás moviendo Vale, vale, corre 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 en cuanto te reviva, eh Corre ¡HUYE! No puedo, no puedo Vale, salgo del servidor Y entro rapidísimamente Eh, ¿qué hasco, tío? ¿Estoy instalando? A ver ¿Me puedes revivir? Eh, no Vale, he perdido la experiencia, creo No pasa nada, Willy Yo te ayudaré a conseguir Toda tu experiencia ¡FARGA! Madre mía Que ya me ha hecho el cartel Increíble ¿Cómo? Eh, ha aparecido aquí ¿Cómo? He aparecido muerto Riven, por favor ¿Pero dónde? ¿Dónde estás? Debajo de los pies Ahora de mi tumba Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Pero bueno Que te van a seguir matando Que quítate la camiseta ¿Me la ha quitado ya? Es que me la ha quitado No, la tengo, la tengo La tengo puesta Quítatela, quítatela Es peligrosísima Peligrosísima Que asco De verdad Que asco Que asco Que asco ¿Dás? Que asco ¿Dás? ¿Sabes quién me enseñó esto? ¿Sabes a quién tienes que echar la culpa? Al chat Porque me trolearon Por eso querían que me la comprase Me trolearon el otro día Me dijeron Esa, esa Es buenísima No sé qué Esa Me la puse Y me vinieron todos Me pegaron una paliza Willy Que no me la habían pegado en mi vida Increíble Pues Fargan He perdido nueve niveles de experiencia ¿A quién se los cobro? Pues Habrá que vengarse Me he quitado los pantalones Me he quitado los pantalones y todo No, no Te los han quitado Es que estás embarazado ahora mismo Que asco Que tío De verdad Que ratas Vámonos Vámonos Fargan Vámonos Me ha atacado hasta Mangel No, o sea Me ha atacado hasta Mangel Sí, sí, sí Es que Mangel Mangel ha dejado su estatua Y ha ido a pegarte de hostias O sea Ha sido increíble Ha sido increíble Que asco Voy a dormir Que no me entreéis Rata Yo también Voy a dormir contigo Bueno, me voy Fargan ¿Tú tienes chocobo? No, no, no Están muridos en tu casa Tengo gorritos saltarín Vale Voy tras tuyo Voy a guardar el chocobo Habéis visto que tengo un escudo nuevo A ver Un escudo indestructible Ostras, ¿es ese escudo? Creo que puedo empujar hacia atrás Algo así A ver, golpea A ver, así Oh ¿Y eso? No sé Es un escudo indestructible No, bueno No es indestructible Perdón Es incrafteable Me lo dieron Me lo dieron en una misión Una misión Mascota ¿Sabes por acá? ¿Qué mascota tienes tú? Bueno, no es una mascota Es un viejo conocido El único que nunca me ha traicionado En ninguna serie de Minecraft Y es Trotuman O sea, alguien como yo Trotuman Tengo a Trotuman Al mismísimo Trotuman ¿Trotuman? ¿Dentro de Karmaland? En Karmaland Eh, Willy, por cierto No puedo pasar con tus torretas Me parece poco lo que te hacen Eh, Willy ¿Has tenido algún atentado últimamente en tu casa? Pues sí De hecho, sí De hecho Bueno, es que mi casa ahora mismo es el Azmerreir de Karmaland Eh, bueno, no creo que más que la mía Eh, ¿qué? Mira, tú puedes Pues nada, que mi casa está a punto de ser absorbida Uy, eso no me lo pierdo A ver Mira, ven aquí ¿Dónde estás? Sí, aquí Pero tú has visto el agujero como está, ¿el agujero? No, no, sí Claro que lo he visto Mira, aquí estaba el cartel de Karmaland Aquí estaba el cartel ¿Has visto mi casa? Esto antes Esto era, eh, tu casa, sí ¿Me estás intentando empujar? A ver, ¿cómo se...? Ah, vale Se lo tengo que empujar una vez Ya No, no Jamás se te haría Jamás se te haría ahí No, no, no ¿Has ido a ver a los científicos? ¿Sabéis si saben algo? No, no, no ¿Por qué no vamos a ver a los científicos? A ver si dicen algo relativo con esto Vale, los científicos de hecho deberían de decir algo Porque nosotros tenemos información Que nos ha dicho un científico antes, ¿verdad? Eh, sí Tenemos información privada Pero... ¿Podemos decirlo, Willy? ¿Podemos decirlo o es un secreto que tenemos tú y yo? Es un secreto A ver, nos lo han dicho los dioses Pero no sabemos si está actualizado, ¿vale? Lo que vamos a decir Ahora, primero vamos a comprobarlo Mira, mira lo que te dice aquí el policía El policía dice Hola, de Willyrex Tenga mucho cuidado Se ha generado un agujero al vacío Y todo lo que se caiga allí Será eliminado para siempre No se generan tumbas Por favor Por ningún motivo entre ahí ¿Pero tú estás seguro que no se generan tumbas? Eh, bueno, eso es lo que dicen Seguro, seguro Nunca se está Yo lo... Vale, vale Mira, ya tenemos un objetivo, Willy Tenemos un objetivo Vamos a los científicos Vamos a ver Si han conseguido averiguar algo ¿Vale? Vale, vamos a hablar con los científicos Aunque ¿Tú te acuerdas dónde coloqué yo Mi esta de obsidiana? Mi super torre de obsidiana Eh, veo que tu torre de obsidiana Se fue, ¿no? Pero es que se ha ido entera Pero ¿Tú te acuerdas que el científico nos dijo Que la torre de obsidiana Eh, que la obsidiana era indestructible? Sí, pero es que por lo visto No es que sea indestructible Es que no la puede chupar ¿Sabes? La obsidiana ¿Cómo? No la puede chupar La obsidiana no puede chupar La... Digo, no El agujero no puede chupar a la obsidiana Pero Pero ¿Qué? ¿Qué pasa, Farhan? Pues nada Que se te ve con la mano Intentando empujarme con el... Con el cudo Uy, hay una reunión aquí El doctor Dufensmir Dufensmir, perdón Dice No, no Es una misión Es verdad Pero bueno La lees tú La leo yo Eh, venga Tú lees el primero Yo el segundo Y así Pero léelo con impetu ¿Vale? Con... Dice Eugeta Bueno, así lo dicen los alemanes Sí, sí Más o menos así Durante todo va mi vida He intentado viajar En el tiempo Estoy seguro Ha pasado alemán Ha pasado alemán a francesa En cuestión de... De un segundo Es increíble Sí, es que tenía Ascendencia... Ascendencia a francesa Aunque los abuelos son alemanes Vale Un agujero de gusano Nos permitirá doblar el espacio-tiempo Y crear un puente Que nos llevará al pasado Si logramos ir al día del impacto del meteorito Tendremos que destruirlo Para alterar el presente Y este agujero negro será Solo un mal sueño Quizá sea una locula Pero ahora mismo No hay otra opción Aunque en algunos problemas Y... Aunque hay algunos problemas Y es que necesitamos Una enorme cantidad de energía Para hacer el viaje ¿Dónde la conseguiremos? Además No sabemos Si en un momento No sabemos En qué momento del pasado Podríamos llegar Será un viaje arriesgado ¿Aceptarías viajar? Fargan y Willy A pesar de los riesgos Claro que sí Me gusta la aventura O No estoy seguro Prefiero morir devorado Por el agujero negro Difícila decisión Voy a decir Aclaro que sí Me gusta la aventura Esa es la actitud Reuner O es de cármalas Buscar en los planos Y comenzaremos Con su creación Vuelve después Porque quiero Necesitaremos Muchos materiales Willy Esto no es exactamente Lo que me dijeron La última vez que estuve aquí ¿En serio? Sí Pero Tú y yo sabemos algo Willy Cerdus Kid igual sabe algo Dice Buen día Únete a la reunión Te comento Nuestros científicos Han estudiado El agujero negro Día y noche Sin descanso Por desgracia Parece no existir Ninguna forma De detener El crecimiento del cráter Me temo que lo peor Está por venir ¿Qué ha descubierto el señor Harry? ¿Harry? ¡Oh! Willy Me he sentado A sentir encima De Cerdus Kid Harry Harry tiene una misión Fargan ¿Harry? Sí Eh Habla con él ¿Qué nos dice Harry? Nada Está en lo cierto Señor Alcalde En los próximos días No quedará ningún bloc En la zona cerro Y los alrededores Serán devolados Sin dejar el rastro de vida He arriesgado mi vida Para tomar muestras del cráter Y descubrir Que el metal Del este Sago en puesta Suave Con un peligro de mante Voy a ser destruido Además No resiste Las explosiones Willy no dice nada No me da ninguna misión He arriesgado mi vida Para tomar la muestra Del cráter Y descubrí Que el metal Del que estaba compuesto El meteorito Es suave Con un pico de diamante Puede ser destruido Sí Pero que tendríamos Que haberlo sabido antes De saber esto Podríamos haber destruido Los meteoritos De ahí En el aire Con una expresión remota Ah pues muy bien Muy bien ¿Qué es esto? Fargan Porque hay unos hormigaros aquí Es un oso prezoso Pero bueno Le está Le está arañando la cara Eh Le está arañando la cara El profesor Está flipando Harry Eh No, no Es que le ha arañado La cara al profesor Oye No puedo coger esta chuleta Creo que el quiere decirnos algo Fargan Creo que el oso Quiere coger papel y boli Papel y lápiz Creo que intenta Creo que él tiene la solución De hecho Fargan Mira aquí Han completado la La fórmula Un oso hormiga Oso prezoso Oso prezoso Madre mía Bueno vamos a comentar Lo que tú y yo sabemos ¿No? Sí Coméntalo Willy Aquí Digamos que Cuando hablas con el doctor Doofensmith Realmente Mira, mira Mira Willy Como será la máquina del tiempo Dice Necesitaremos muchos materiales Esta es la máquina del tiempo O por lo menos Es un prototipo De la máquina del tiempo Que pone Al 99 Máquina del temps Al 99 iremos Por lo visto ¿No? Puede que sea un easter egg Esto es un secreto Que no deberíamos saber Pues Resulta que lo que tenemos que hacer Aquí nos habla de materiales ¿Dónde está aquí? El 8 de diciembre del 1999 Es una pista Willy Hemos averiguado una pista Exacto Entonces lo que ocurre Sabemos hasta la hora Mira el reloj A la izquierda ¿Qué hora? A las 3 de la tarde O de la mañana O de la mañana Sí Piensa que a las 3 de la tarde Es la siesta de Vegetta No creo que No creo que Se haga no Vale Voy a dormir aquí A ver si me ha pegado Algo de ciencia Vale Entonces Cosas que sabemos Fargan Sí Nos dicen que vamos a necesitar Muchos diamantes Eso significa que vamos a necesitar Muchos diamantes Perdón Muchos materiales ¿Qué materiales pueden necesitar? ¿Vale? Una máquina del tiempo Que estamos viendo aquí Es decir Esto de qué está hecho ¿Tú qué dirías? Así a bote pronto A ver esto Metal Eh Circuitos de diamante Porque el diamante Es el único que resiste Las fluctuaciones temporales ¿Vale? Sí Necesitaremos mucho diamante Mucho metal Por lo que veo también redstone Por lo que veo también redstone Para el tema de los circuitos Estamos hablando de que Igual necesitamos Eh No sé Como 30.000 de redstone ¿Sabéis? Que igual esos son 3 cofres grandes llenos O sea Y a lo mejor 1.000 diamantes Cada uno O una cosa así Claro Es decir Son materiales Teniendo en cuenta Lo que es una máquina del tiempo Si fuese algo sencillo Entonces vamos a dividirnos Las tareas Entre que cada uno de nosotros Lleve Eh Digamos que bueno Pues una parte proporcional Y todos llevemos lo mismo Para construir la máquina del tiempo Entonces Vale Otra cosa Antes de comenzar con eso Deberíamos probar Si Se generan tumbas En el centro del agujero Yo optaría Por probarlo Yo eso no obro Yo lo voy a probar A ver Eh Vas a perder todo Fargan Vas a perder todo No pero no Pero yo no voy a Voy a dejar todas mis cosas ¿Sabes? O sea No voy a tirar No voy a tirar Hago aquí un cofre Toma No 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 Que no me fío de ti Que me robas todas mis cosas Vale Voy a casa Y voy a craftear Bastantes mochilas Para todos los materiales Vale Genial En plan En plan 7 mochilas Voy a craftear Bueno Todas las que pueda Las voy a craftear Vale 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 Genial Vale 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 entonces Yo tenía yo Por favor Mis cofres Con el cuero ¿Tú tienes hilo? Vale yo tengo hilo Tengo hilo Tengo bastante hilo Vale Tengo bastante hilo Tío la mesa de crafteo tío Es que de verdad Me han reventado la vida Esta grieta Ha sido terrible Ha sido terrible Ha sido terrible Veo con cuero Por favor Con cuero Uy Con cuero No es que ande yo Muy allá ¿No? No Vale Te lo voy a decir Ahora mismo el cuero que tengo Pero creo que Si mal no recuerdo Prácticamente nada Vale Tengo dos de cuero ¿Te vale? Pues si Igual me vale Uy Acabo de aprovechar el bug Bueno no sé Acabo de hacer algo Bastante chungo Y creo que ha ganado He aprovechado He aprovechado Un fallo de carmalar Vale Willy Creo que ese ve La hermandad oscura Lo dudo Esto lo ponemos aquí Vale Le necesito cuero Dos de cuero De hecho Vaya que casualidad Dos de cuero Justo eh Para hacer otra mochila más Vale 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 Voy a llevártelo Si pierdo el gorrito Pues luego al menos Lo puedo Que chingón güey Que ya tienes al arma Te queremos mi niño Vale ¿Dónde estás? Estoy en tu casa Vale Voy a tirarme eh Sígueme Vale Espérate espérate Que estoy crafteando Madre mía Solo voy a craftear Tres mochilas eh Tengo un poco de miedo No te voy a engañar eh ¿Quieres hacer los honores De empujarme con el...? No, no, no Jamás sería capaz Jamás sería capaz Se lo has intentado Voy Willy Voy Voy hacia el agujero Willy Pargan que vas a perder todo Na, na, na He dejado todo en casa Pargan Relámpagos Willy Has perdido todo Has perdido todo Que no tengo todo Que no tengo todo Que lo dejo en mi casa Todo Vale ¿Has muerto? Y ahora caerás Reaparecer Pero está ahí mi tumba Está ahí mi tumba ¿Dónde? ¿Se puede llegar? Está ahí Vale La veo, eh La veo, la veo La veo, la veo Está ahí, está ahí Está ahí No se pierde Flota Vale Entonces ¿Cuál es tu plan ahora mismo Pargan? Aparte de morir constantemente Es que no Ya no puedes parar de morir Estás entrando Sí, sí Pero me puedes poner agua Ponme agua No, pero imagínate Que yo no estuviese en el servidor Vamos a hacer la simulación bien Eh, bueno Si no estuvieras en el servidor Estaría Realmente En la mierda Vale Estoy subiendo, estoy subiendo Las cataratas Tres, dos, uno Ah Muerto Caigo Ahí Justo debajo de mi tumba ¿Lo has visto donde he caído? Vale, te veo, te veo Vale, pues se está llegando el agua, eh Vale No, no llega No llega, chaval Se ha quedado un bloque A ver si yo veo que ha llegado el agua Ah, es verdad Ha llegado Qué bugueada Vale, perfecto Vale No pierdes Estoy vivo Vale, no pierdes todo Y ahí se queda Y se queda la tumba ahí flotando Vale Vale, pero Pero habría que crear un puente Habría que crear un puente Para ir hasta la tumba Y todo eso, ¿sabes? Muchas gracias Fargan, eh Por contribuir a la ciencia Bueno, ya sabes que si estás solo en el servidor Es mejor que no Que no te caigas al agujero Porque si caes al agujero Es terrible Fargan, que no te pongan nervioso Por como te comen el morro Urgente Urgente Yo es que simplemente necesitaría como 50 mochilas Para... Y aún así me andaría corto de cosas Porque es que necesito llevar todo, ¿sabes? A ver, ¿qué urgencia urgente tenéis? Alevi ¿Qué pasa? El agujero es terrible Sí, ya te he visto, ya Ya te he visto que... Eh... No he parado de morir Si caes ahí Eh... Mueres y mueres y mueres Eternamente Hasta el fin de los días Hoy exploto mi visa Ah, en plan No puedes Pero Luzu consiguió morir ahí Y... Y teletransportarse a su... Eh... Bueno, te puedes teletransportar a tu tumba Pero el problema de ahora Es que ya caes Cuando reinicias Y mueres No paras de caer hacia... Hacia el fondo Y mueres otra vez Y caes y mueres Y caes y mueres, ¿sabes? Fargan, joder, qué guapo eres No pasa nada Estás condenado O sea, tienes una condena ahora mismo De caer para siempre No, porque me ha salvado Willy con agua Ah, amigo, menos mal Vale, Alevi Sabemos cosas que no sabe la gente ¿Vale? A ver, dímelas a mí, ¿no? Para hacer la... ¿Cómo era, Willy? La máquina del tiempo, ¿no? Necesitábamos exactamente Como dos mil diamantes, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Y eso por qué no sabéis? ¿Habéis hablado con los científicos o qué? Sí Aparte de que... Eh, sí Eh, fuera de... De rol Vale, entiendo Básicamente necesitamos Muchísimos materiales No nos han dicho cuántos Pero sabemos que van a ser Es decir, más de veinte mil O treinta mil de hierro Imagínate, ¿sabes? O sea, que creo que ninguno tenemos Entonces cada uno tendrá que llevar Su parte proporcional Es decir, si somos nueve o... Bueno, ocho Pues lo dividiríamos O sea, lo dividiríamos entre ocho Vamos, que te pocas a la mina Y cien por cien seguro Vamos a necesitar Redstone, diamantes y iron Que este diamante sea para nuestra cultura Pues por eso digo Vamos a acabar ¿Dónde lo fatigas tú? Que pueda haber buenos diamantes No sé, yo es que diamantes Hace tiempo que no encuentro Vale, pues vamos a cualquier zona Yo iría debajo de la casa de... Haría una mina nueva, ¿no? Llevar comida Llevaros comida Debajo de casa de Mangel Antigua Por ejemplo Yo... Yo haría Porque hoy iba a hacer Como unos retillos con Luzu Y me parecería buena idea Lo que solíamos hacer Fargan Porque eso incentiva Eso incentiva a picar Ya lo sabes Eh, sí Claro, esa es la idea Esa es la idea Y el que menos... El que menos diamantes encuentre Que se haga unos abdominales O sea, el único que voy a sufrir Voy a ser yo Porque el resto estáis mamados, ¿no? O sea... O sea, encontramos diamantes Y además hacemos ejercicio Esto es como un... Claro, es que es un win-win Es un win-win Pero vamos a hacerlo ¿Cómo vamos a hacerlo? En plan, en bloques de 10 minutos... No, no, no 10 minutos no Esto se hace una apuesta fuerte Apuesta fuerte ¿Cuánto tiempo ponemos? Para encontrar más diamantes Eh... Una hora 15 ¡Hala, venga! 30 minutos Pero diamantes ¿O qué? Hombre, pues podríamos poner Podemos hacer competiciones distintas En plan, uno por hierro Otra por redstone Y otra por diamantes Y como pierda uno Que tenga que hacer 20 abdominales 20 flexiones Vale, los bloques Yo lo uso como motivo Para... El chat está en modo sexo Activado ¡Qué vergüenza! Si no, no hago nada No, pero yo creo que 100 está bien, ¿no? ¿100.000? ¿Cómo que 100? Pero vamos a ver, vamos a ver Relajamos, relajamos Yo decía 20 como mucho ¿20 abdominales? Hombre, por favor Que estamos locos, ¿o qué? Pero si no las haces cagando a Lesslie Solo con que aprietes un poco Yo es que lo hago La verdad es que cuando voy al baño Lo hago muy rápido No soy de los que tiene que... ¿Y 50? ¿50? Ay, Dios mío Se me ha liado ¿Para qué bravo? Si voy a perder yo Fargan... Claro, Fargan dice 50 Porque él no va a hacer No, claro que no Porque Fargan va a encontrar 800.000 diamantes Exacto Los diamantes los va a poner él todo Los de la máquina del tiempo Los va a poner él Y además sin querer, ¿eh? Yendo a picar Al igual... Yendo a coger... En la capa 2 Digo, en la capa 83 Lo voy a encontrar Vamos a donde... Debajo de... Donde vivía... Mangel Voy a pescar mientras que llegáis Igual encuentro... ¿Dónde estás, Willy? ¿Dónde estás? Seguro que encuentra dos libros de reparación En la casa... La hago de Mangel Destruida Aquí está Luzu Ese libro de reparación Luzu, no le he visto ni entrar, ¿eh? Voy a ponerle cosas para convencerle Pero Luzu tiene un libro de reparación Eh... Sí, porque hace tiempo hicimos... Hicimos una apuesta Y la perdió Pero nunca llegó a dármelo Eh... Vaya Vale A mí Fargan un día me regaló un libro de reparación Te lo cambio por tres carmes de oro ¿Te acuerdas? Es verdad, ¿eh? Te regalé un libro de reparación, ¿eh? Vale ¿Dónde vamos, entonces? Willy, ¿dónde estamos? Pero, 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 güey Willy Willy Que soy el único parguerita de carmes O sea, por favor Este es tu momento de demostrar el tipo de persona que eres ¿Pero cómo que cuatro? ¡Un libro, un libro! Uy... A David, lo siento, ¿eh? No lo quiere en realidad Lo voy a... Solo te recompre y lo tiro al agua Bueno, si lo tiras al agua Por favor, avísame cuando lo hagas Ando, por favor, cómpralo y tíralo al agua Por favor, necesito ver eso Lo compro y lo tiro al agua El chat está celoso con tu guapura No es nada personal, son negocios Terrible, terrible ¿Lucháis? Tengo tres Sí, sí Eh... Uh, por tres, Willy Ya, si me bajas el número, lo siento Pero creo que voy a ir con Alexby Pero, pero que a Willy Si lo está haciendo solo para tocarme la nariz Si ha dicho que lo va a tirar al agua No, tenía... O sea, ¿cómo prefieres que... ¿Cómo voy a tirar al agua? Si estoy pescando y llevo semanas buscando... Cuidado como tiene tantos rostros ¿Estáis pescando ahora mismo? No, no, no Que no, que no te engañe Íbamos a ir, Luzu Íbamos a ir, íbamos a hacer un reto de estos De los que solía hacer yo con Fargan De ir a... A buscar materiales Porque esta gente al parecer sabe Que se necesitan muchos materiales Para construir la máquina del tiempo Y entonces podríamos hacer un retillo Del que menos materiales encuentre En media orilla Pues se hace unos cuantos 50 flexiones, hemos dicho Flexiones, a ver No, no, no Flexiones no, flexiones no Bueno, que cada uno... Cualquiera de las dos me vale Pero os quería proponer otro reto A ver, propon Hay una... Hay una cosa, o sea, digo Para hacer así cosas variaditas Podemos hacer primero lo de los materiales Si queréis y después esto Eh... Hay una armadura que supongo que la habéis visto ya Que tiene una diana Y cuando te la pones Te empiezan a perseguir todos los mocks Que hay alrededor No sé de qué me habla Willy, ¿tú sabes de qué te habla? No Eh... Pues bueno, la tenéis en la tienda Si sois tan subnormales La tenéis en la tienda Y la podéis mirar El caso Decía Que estaría guay Hacer una competi De ver quién aguanta más vivo Una vez se haya puesto la armadura Ponernosla ahí en el campamento Y ver quién Yo la tengo aquí, eh Yo la tengo aquí Vale, pues vamos a verlo Yo me estoy acercando Lo que no entiendo Es si nos la ponemos Cuatro personas a la vez ¿Qué efecto tiene? Pues se reparten los puñetazos Pero te los llevas igual, creo, eh Ese libro Perdiste la apuesta Y me lo ibas a dar Y aún así te lo perdoné Porque me diste Me diste unas subs Porque te doné subs en tu canal Se las has teado Pero, tío Pero unas subs Eso Es un vendido O sea, has intercambiado objetos virtuales Por unos Por el dinero Luzu, todo se va a ir al gavete Estaba en horas bajas ¿Qué estás diciendo? Que digo que todo se va a ir al gavete ¿Tú estás suelto como gavete? ¿O no? Porque todo se va a ir ¿Por qué me hablas en reggaetón? ¿Por qué no me puedes hablar en castellano? Castellano Estoy aprendiendo otras lenguas ¿Dónde estás yendo? ¿Estoy yendo al campamento? Estoy yendo al campamento ¿Pero vamos a hacer lo de la armadura primero? Eh, lo que queráis Si queréis podemos hacer primero Lo de las abdominales ¿O...? Eh, el orden de los retos No altera No altera No altera Sí No altera No altera A ver, yo lo que diría es Yo estoy debajo de la casa de Mangel Esperando a que vengáis Para aplicar aquí Estoy debajo de la casa de Mangel Pero vamos a hacer Vamos a hacer ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Explicadme, por favor ¿El resto de los batañales? Entramos en cuatro materiales Vale A ver, yo voy a comprar La armadura contra el 100 en el momento Y ahora se va Venga, va Lo vamos a conseguir, chicos ¿Eh? ¿No está ya la misma? Además tengo unas ganas De hacer abdominales Que... ¡Buah! Terribles, eh ¿No la vendía Pennywise? Eh... No, era... No Mario Ah... Mario no vende la armadura, eh Uy, pues... ¿Cómo que no? Yo tengo una Te la puedo vender por tres Carmas de oro ¿Pero cómo que Mario no vende la armadura? ¿En serio que no? No, Mario no vende la armadura Te lo juro Y... Y Penny, que está por aquí Tampoco ¿Pero qué armadura dices? ¿La de... ¿La que te pega a la gente? Sí ¿Ya no está en la tienda? Eres el más guapo Eres una guapura Me gustaría levantarme todos los días Un poco porque les hemos descolocado a todos los pueblerinos Que hermosura Es que la mía se la di a Rubius Solo para que le pegaran, tío Si es que de verdad me sale todo mal Una cosa La obsidiana Eh... La obsidiana era lo que no se chupaba El agujero Sí, el agujero chupa lo que tú quieras, Willy Pero... La obsidiana parece ser que los científicos dicen que... Aguanta Pero eso decía ¡Oh, un librito! Eso decía ¿Y ese libro? ¡Oh! Ufff No es reparación, ¿verdad? No es reparación Vale, ¿dónde está Willy pescando? Ilegalmente Llevo dos libritos Infinidad y Botín El de los atuendos a lo mejor lo vende Vale, pues vamos para casa de margen Tienes que cantar esto Es... ¡Vamos, Lolito! ¡Queremos un librito! ¡Vamos, Lolito! ¡Lolito, queremos un librito! Y también un directito Que si se pone También puede ver El agujero, os informo Se va a comer en el observatorio Pero me gusta más tu sonrisa Eso no lo habían dicho los científicos Tanto que saben A ver, ¿qué voy yo? Dejar paso al pescador de libros de reparación Es que no sé qué me va a dar más rabia Si que no lo pesque o que lo pesque Es que no sé No sé cuál de las dos Ah, voy a hacer una cosa Mira, aprovechad ya que estáis Y si tenéis un pico con reparación Ponedlo en la otra mano Y se os va reparando Ah, eh Ojalá Alephi, ponte el pico Ponte el pico de reparación en la otra mano Alephi, ponte el pico de reparación en la otra mano ¿Estáis de coña, no? ¿Estáis de coña? ¿No tienes pico de reparación? ¡Willy! Ponte ese agujero para chuparte todo mi amor Una trampa de reparación Yo me voy a poner el libro con reparación en la otra mano Para que lo veáis aquí No, compradores Quisiera ser el agujero para chuparse completo de ver El policía ha vencido y no ha devuelto el caballo que había robado Eh, perdóname, yo sí lo he devuelto A ver si el caballo ha decidido volver a donde sea ¡Oh, un libro! No me gusta nada Acá hay hombres que nos ponemos celosos porque no nos dicen eso tan bien Alephi, 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 mírame, mírame Mírame, mírame, mírame Uno Dos Tres libros Sí, pero ninguno con reparación Bueno, pero me los puedo desencantar ¿Vaya que os gusta, reventaros? Uy, un segundo ¿Tú cuántos llevas a Debbie? ¡Qué hermoso eres! Vale, vamos a hacer el reto, venga Vale, empezamos Empieza a hacer la cueva, eh Como no nos ha dicho todavía que va a hacer falta Yo diría que estaríamos en los seguros y conseguimos Iron, redstone, lápiz Y diamante Lápiz 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 también Lápiz 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 también tiene pinta, eh, también, es verdad Es que el lápiz, como se utiliza mucho para encantar Es una fuente de energía, ¿sabes? Claro Pero, ¿cómo sabemos quién ha conseguido más cosas, sabes? ¿Y carbón? Yo haría y carbón, bueno Yo haría que fuera rollo, en plan de, o sea, por categorías En plan carbón, lápiz 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 lápiz, no sé qué Y así, por ejemplo Puedes no tener que hacer abdominales por una cosa, pero sí por otra Y puedes tener la mala suerte, que voy a ser yo De, eh Oye, no vengas por aquí, que aquí estoy yo De perder en todas Ah, pero no, me sigues a bajar todos hasta la profundidad exacta Y no, no, cada uno en una dirección y cataplum ¿Para qué quieres dormir si vamos a estar en el subsuelo? Bueno, 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 que sí ¿Qué es esto? Ahí tienes razón Bueno, increíble esta zona en la que estoy ahora mismo, eh Pero bueno, que estoy picando una zona de... De tropecitos... ¿Metales? Es hierro falso, ¿eh? Este, eh, ten cuidado ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Grande, con queso, rata Que no es hierro falso, ¿no? Es hierro más pequeñito Sí, por eso ¿Cómo se hace el hierro con esto? ¿Cómo se hace el hierro con esto? Pues lo metes en el horno, te da pepitas Y luego las pepitas las utilizas para hacer... No, pero están las pepitas ya Ya te da pepitas esto, directamente Ah, pero tú porque tienes Scorching Fokker Oh, Fokker, te has dicho Sí, Scorching, ¿cómo se llama? Scorching Head Scorching Head Y el oro también, ¿no? El oro también Eh, hombre, ya que somos... Si somos cuatro, vamos a elegir cuatro cosas A ver, a ver, es verdad A ver, no tenemos que centrar Porque si no... Es ilegal que tenga 17 años Y que tú me gustes tanto, me amo A ver, a mí lo que me daría rabia sería Eh... Tener aquí oro Y luego nos dirijáis Y luego nos dirán Necesitáis 50 de oro 50.000 de oro Y que hayamos estado tirando oro Hombre, nadie va a tirar oro yo creo, Willy Vale, pues ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Eh... Dice Luzu que nos separemos Yo ya estoy empezando a llenar todo de oro ¿Nos separamos? Sí, sí Pero vamos a ver, vamos a ver Entonces, el reto... ¿Eso en qué consiste? ¿Por qué no hacemos... Eh... Dos... Hacemos dos... Hay que coger de todo ¿Cómo va esto? ¿Por qué no nos concentramos ahora en dos cosas? Carbon y redstone Vale, entonces, si veo oro no lo pico ¿Cómo carbon y redstone? Yo llevo un montón de metal Si no quieres no lo piques Si no quieres no Yo lo voy a picar porque me interesa tener oro Pero si no quieres picar el oro Pues es cosa tuya Pero por ejemplo, veo la pirlazol y no me cabe... ¿Sabes? Claro, claro Eh... Picar lo que quieras Cada oro pique lo que quiera Y ya está Mira, yo creo que dejaría este reto Y le pondría 800 bombas a Vegetta ¡Uy! Ha aparecido... Cuando ha ido extendiéndose el cráter ¿Eh? Ha aparecido como una especie de guarida Con tu cara, la de Rubius y la de Fargan Y Rubius dice que era vuestro bar secreto Ah, claro El almacén del bar La defensa, sí Es que íbamos a abrir el... Bueno, la taberna oscura Que se iba a abrir Donde se hizo... Bueno, a ver... Y se abrió... Y se abrió Y hice yo ahí mi despedida de soltero ¿Qué despedida de soltero? ¿Con quién? ¿Me perdonas? ¿A mí por qué no me invitaraste, Willy? Ostras ¿Cómo que no estabas invitada? Es que Lana nos pidió que no te invitaramos Porque te ve... Lana estaría encantada Me diría... Te ve un cabeza loca Y no confiaba en lo que pudieras hacer Ve y diviértete, hombre Eso me diría Es que Fargan trajo a todas las mejores pulerinas, ¿eh? Me intentó... Me intentó... Sorrita No, no, no ¡Diamante! ¿Cuántos abdominales son para que pierda? Flexiones, perdón Flexiones, yo diría que con 40 vamos bien, ¿no? Pero, pero, pero estamos locos ¿Cómo que locos? Yo estoy cogiendo de todo, ¿eh? Yo cojo de todo, ¿eh? Yo también Yo estoy arramplando con todo Estoy cogiendo hasta copper Creo que me hizo oler a diamante Más todavía, de hecho Pero ¿para qué estás buscando diamantes? Si para la apuesta no te va a valer para nada ¿Por qué apuesta cae? Pero, Lutu, vamos a ver Yo ya es que no me he enterado Yo no me he enterado de la apuesta ya O sea, yo no sé qué hay que buscar Yo estoy pillando de todo y ya está ¿Pero qué evento? Para la apuesta es carbón o redstone Pero, ¿por qué? Lo demás no vale nada, ¿no? ¿Y lo demás no vale nada? Si tienes un montón de metal Un montón de todo Pues guárdatelo por si nos lo piden los tiempicos A ver, es que nosotros hemos visto Que hemos visto una foto de la nave del tiempo ¿Ah, sí? ¿Eh? Ah, bueno, porque está en el observatorio Pero, Willy, ¿qué te pasa? Para ganar, que hemos visto una foto Sí, ahí me he muerto Está loquísimo este Yo también la he visto, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, está en el observatorio, tío Ah, vale Ah, bueno Pero que me está matando Lutu Chicos Eso resta puntos, ¿eh? ¿Pero por qué está haciendo esto, Lutu? Porque me has venido a ratear mi espacio Pero no sé Otra vez Lutu es el hombre que se inventa las cosas Luego se da cuenta de que no Y tiene que pedir perdón Pero que no sea rata, Lutu Que te voy a acabar matando ¿Qué vas a matar? ¿A quién vas a matar? Toma lo que te ha dicho Pero él se lo inventa No lo he inventado Yo estaba aquí Oye, para, para, Willy A ver, para Para Willy, me cago en... Ahora para, ¿eh? Me cago en los muertos Fíjate que hay dos huecos Hay dos huecos por los que entrar Uy, Luzu Luzu está sangrando Eres más asqueroso Uy, de amor Se me abre la llave de agua Uh, mira que no se puede revivir Que no se puede revivir Porque falta, eh... Es verdad No se puede Porque falta oxígeno aquí abajo Bueno, pues ya sabemos quién va a perder la apuesta Ostras ¿A que eso es lo que me decías antes, Fargan? Joder, pues qué bien No puedes reiniciar Y encima te vas a hacer 100 flexiones Lo tienes todo, Lutu Chavales, aprovechad estos minutos Aprovechad estos minutos Para coger todo lo que podáis Que le sacamos ventaja No, 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 no Esto no es broma, ¿eh? ¿Qué decía Lutu que tenía más? Venga, todos para coger carbón Eh, Lutu, habla de spawn Pero si de spawn me iba al mismo sitio Esa risa de maléfico Cuidado, eh, Lutu Esa risa de que me río Pero te voy a arrancar el cuello Cuando te vea Me estás diciendo que si te mueres Que si te mueres No puedes reír Esto es como si fuese extremo Esto es lo más estúpido Que me ha pasado en todo Karmadan, ¿eh? En 113 episodios A ver, el más estúpido que esto 113 lleva A ver, lo más estúpido que me ha pasado Es Willy Eso es lo que más estúpido me ha pasado Si te hubieses fijado Por dónde he entrado yo Y por dónde has pasado tú Te darías cuenta de que hemos Yo venía por mi web Y nos hemos cruzado Y se te ha ido la olla Y me has empezado a golpear Sin sentido Willy, que eso lo quita Para la rateada que me acabas de hacer Que yo no te iba a matar Y lo sabes perfectamente Y tú, como siempre Has fiado que me has matado Chicos, chicos Que estás hecho de sopa de veneno Willy Pero si me has dejado A un corazón dos veces Chicos Madre, amante Madre mía El karma Oye, tío Alguien puede venir a ayudarme, por favor Se nota que esto es Karmaland ¿Qué pasa? Porque has suenao Alguien puede venir a platita, sé, a ayudarme Luzu Que estoy atascado Pero Luzu, ¿qué pasa? Que estás atascado ¿Eh? Pero si los niños de tu directo Se están alegrando Sí, yo he escuchado gente alegre Mira, mira, mira Pero qué felices, Luzu Qué felices nos estás haciendo a los niños De verdad Oh, ya está Aleluya Vamos ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha hecho? Hackeando Este Luzu, tío ¿Eh? ¿Cómo que es la llave equivocada? Que ahora no me deja pillar mis cosas Como cumple objetivos, macho Voy a tener que volver a morir Porque no puedo pillar mis cosas Oh, no, las tengo, las tengo Vamos Guau, lo mal que lo he pasado, ¿eh? Willy Willy, voy a por ti Dile, Willy, voy a por ti Como te pille No, 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 no Eh, a ver A ver Has empezado tú Y eso lo sabes A ver Pediros perdón Pediros perdón Luego Luzu me tendrá que pedir perdón por Por las ofensas Dime, por favor, que ha sido de verdad Que no ha sido del típico pedo de malo Eh, ¿quién ha sido? ¿Qué ha hecho eso? Fargan, tío, no te tires pedos ¿Tú te crees que yo en directo me voy a estar tirando pedos, tío? Oye, o sea, vamos a ver Me ha sentado un poco más A lo mejor me ha sentado un poco más ¿Quién crees que ha sido que no te voy a tirar un pedo? Bueno, puede que me haya sentado un poco más la judía Porque he comido judía Pero ya está Ya sé a quién crees Ese ha sido pintor, ¿eh? No, eso ha sido pintor Has cagado entero No, no, le llaman el Dalía a ese pedo Porque ha pintado un cuadro ¡Ay, qué asco me dais, tío, qué asco me dais! Fargan, levántate Fargan, levántate No, es que no he terminado todavía Oye, tío ¡Paran, tío! Bueno, bueno, bueno los diamantes No paran de... Pero que llevo como 60 diamantes, ¿eh? Yo es que me estoy centrando en lo que hay que centrarse, ¿no? En el redstone este y... El redstone este ¿Qué manera de... Redstone De faltar al respeto El redstone este Ostras, pero ¿y ahora cómo vamos a volver? Yo ya me he perdido Eh, barra spawn Para nada va a salir mal eso Oye, pues ahora mismo te digo Es el camino más rápido, ¿eh? No es broma Aunque tengas que hacer luego malabares Para poder quedarte ahí Es cierto que ese camino más rápido Barra spawn y water drop Mira chiquito precioso a la cámara Y mandanos un beso Te adoro hermoso Carita tallada por los dioses Si tú tienes definido el spawn en tu cama Deberías aparecer en tu cama Si Pero eso lo pusieron los dioses por si alguien le pasaba algo malo Ya que lo cambiaba en la cama o algo Se me daba en la cama o lo que fuera, si Bueno, o sea, vosotros que estoy picando... ¿Qué estáis picando? Eh, yo, redstone sobre todo Redstone y carbón Yo y carbón a tope Pero ¿cuánto lleváis? Demareado ¿Se os cae de los bolsillos? Yo no puedo más A mí es que se me cae fácil de los bolsillos en todo Porque siempre tengo el inventario lleno Pero si no tienes el inventario lleno Entonces no has cogido suficiente Yo es que los estoy haciendo bloques Oh, qué buena idea Fargan Para ahorrarme espacio Pues si no... Pero de resto no son nueve Pobre Fargan, nosotras aquí sonrojándolo Y poniéndolo nervioso Qué mono esa sonrisa Ah, no tiene madera Podríamos ir a buscar madera O Fargan, ¿podrías darnos a todos una mesa de crafteo? Eh, sí Yo las estoy creando por aquí Venid donde estoy Y os doy mesas Jue, para encontrarnos A ver Ten cuidado porque Luzu Si te encuentras con él Igual se piensa que le has perseguido No, igual Willy te mata por la espalda Como una rata Igual Luzu te ataca Y aunque no me estés atacando Igual Willy, como siempre Es sopa de veneno Y busca la manera de... Luego te das cuenta De que no tienes razón Y me tienes que pedir perdón Qué risa malerna Más evil, evil love ¡Gracias! ¿Qué risa mal perk? 劍